Se llama Amor Donde Estés y dice así, vamos viejita Vamos Escribo gran amor para decirte Que hoy me encuentro bien, algo cansado Te cuento que al llegar a nuestro cuarto Me invaden los recuerdos del pasado Tal vez no supe amar como esperaba Tal vez te lastiré sin darme cuenta Y ahora que te has ido, ya es muy tarde No tengo nada amor, de reprocharte A donde estés mi gran amor, yo te deseo lo mejor Y si estás triste, solo recuerda esas noches Que el cuerpo entero me entregué y como loco yo te amé A donde estés que seas feliz, amada mía Por quien estés y a donde estés Siempre a tu lado yo estaré Y si te tiene algún recuerdo de lo vivido Seca tu llanto sobre mí Y ya verás que sigo ahí A donde estés que seas feliz, amada mía Salió en un Studios Am 43 F Iím Trabajo Cruise Trabajo 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 Y de amar como esperabas Tal vez te lastimé la llenita sin darte cuenta Y ahora que te has ido ya es muy tarde No tengo nada amor que reprocharte A donde estés mi gran amor yo te deseo lo mejor Y si estás triste solo recuerda esas noches Que en cuerpo entero me entregué y como un loco yo te amé A donde estés que seas feliz amada amiga Tienes que si a donde estés siempre a tu lado yo estaré Y si te viene algún recuerdo de lo vivido Sé que a tu llanto sobre mí y ya verás que sigo ahí A donde estés que seas feliz amada amiga A donde estés, a donde estés, con quien estés mi amor Siempre te voy a amar Siempre voy a estar con vos Mi vida amada mía 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 ¡Suscríbete!